Llegamos aquí a Madolo... Bueno, Madolo no me ha dado tiempo, bueno, rapidito, rapidito. Pues nada, que vamos a escuchar una cosita buena, ¿no?, para terminar la noche. ¿De lo mejorcito? Pues yo creo que sí. Ahí estamos. Ánimo para todo. Y después te cojo. Bueno, pues sí, tenemos una de las mejores agrupaciones de este concurso. Aquí la tenemos en la tabla, para mí, la mejor, como siempre digo, como jurado, me escucha ahora. Sí lo puedo decir. Para mí la mejor agrupación, yo soy de ventanero, lo puedo decir ya. Yo, sinceramente, ese año creo que está entre las cinco mejores, pero así te lo digo. Me mojo. Me mojo, mojate, mojate. Vamos a escuchar a este pedazo de grupo, a estos fachas, que llevan hasta el extremo el tipo de sinvergüenza. Mira, ahí está la bandera de España. ¡Matrohito, coño! Este viene casado. Será, al final de atrás. Se quiere callar. La cara que tiene, con esa cejita así, te queda el carao. Mi temi, que si la ayudita del IRPF. ¡Ah, tontenía! Que si dos mil quinientos por cada niño. ¡Ah, tontenía! Que si seguro social es para las prostitutas. Mira, eso me viene bien. Así baja su salario, y puede ir más bien salario. ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Cómo está el país? Igualito que antes, que andaba uno por las calles, y es que no había ni mareantes. Y ahora te vas al rin, y ves moros y negros por todas partes. Coño, con los inmigrantes, se quema una parca a la balón. Y parece que están sin pagoes, y encima te piden dinero. ¡Me cago en las patas de zapateros! Y los más subichos, que nada más que tienen bueno, que cobran barato. Y que si uno se da de baja, o le da una pata a los árboles, cae entre los patos. ¡Ah, lo eh! Si esa gente viene de la selva, yo sin fuera por mí lo tenía dos días picando piedras. Pero no se está mal pensado, ¿eh? Que yo no soy racista. Yo soy ordenado, y en España no cabemos todos. Ahora, que los negros tienen hambre, que se jodan a los moros. Y la ley del aborto, no es la ley del aborto. Pero es que se ha creído que somos tontos. Si a mí me viene la niña y me dicen, papi, que ni un aborto. Y de entrada le meto dos hostias con la mano abierta. Y después le corto los huevos, no. Si ya lo dice locura, palabra de Dios. Los fetos son intocables, los niños no. Y que me dice una cosa. A mí todo esto me toca los huevos. Y que es una casa de zapateros. Si Franco volviera, como yo deseo. Si van a acabar con la tontería y los casoteos. Si Franco volviera, con sus generales. Si van a acabar con los botellones y los carnavales. Si Franco volviera, si eres extraordinario. Ya verías tú, todos los mariquitos a tratar al barrio. Si Franco volviera, sería un acierto. Ya verías tú, los moros y los negros, la gran desierto. Yo soy español, yo soy español. España, por la gracia de Dios. Ahí, con dos cojones. Yo soy español, yo soy español. ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué me cuentas? Presentación de la Chirigota Odubense. Los Fasha. Los Fasha. Aquí vemos a los Fasha. Para mí, sinceramente, de los tipos con los que más me ha reído de sur en los últimos años. Llevando al extremo al personaje, ridiculizándolo y diciendo las cosas como son. Es que el tipo hay que hacerlo como es. No puede la gente poner tabla, poner una regla cuando el tipo es así. El tipo es de Fasha, hay que ir de Fasha totalmente. Lo que no me gusta es que van del Madrid, pero bueno. Bueno, pero estoy viendo a los Fasha con una pinta de... ¡Oh, oh, oh, oh! Espérate un momentito. Espérate un momentito. Que aquí estoy viendo yo sorpresas. Y ya aviso porque Zuri es de los que suelen sorprender a la gente. Y estoy viendo los locos. Estoy viendo Don Carnal por ahí. Estoy viendo las 30 monedas. Estoy viendo... Bueno, estoy viendo... ¡Hasta los gitano están por aquí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? Ya he dicho... ¡Joder! Ya hemos comentado que Zuri es de los que guardan sorpresas y los que saben llegar y entrar directamente de lleno en los ánimos de la gente. Cinco y medio de la mañana, cerca de las seis. Y veremos a ver pasar lo que nos va a ver. A ver con qué nos sorprende. ¡Cajones! 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 ¡Con más frío! ¡Más de España! ¡Que llegara la noche! ¡Que llegara la noche! ¡Que llegara la noche! ¡Que llegara la noche! Que llegara la noche porque mi sangre soquera y me rebelo porque soy carnavalguero que cada vez que un grupo nuestro canta afuera En Cádiz Cádiz lo tiran al basurero, por más que Cádiz sea la cuna del arte, por más que sea cuna de la libertad. Va siendo hora de que alguien le recordase que envuelva parte de Rocío el carnaval, que no es que aquí somos tan cabezones, que vamos a su coliseo a ser carnaza de tantos leones. Y a servir de cachondeo, será que no sabemos decir pilla, será que aquí no sopla viento el sur, será que vuelva, vende menos que Sevilla, para los de Canal Sur. Y me duele que entre mi gente haya contos que se divierten, cuando en un globo se ríen de un grupo de huervas. Y me revuestro como soquero, de esa partida de rastrero, so cabrón si esta es tu tierra. Valiente detrás de un ordenador, con barra libre para criticar. Hoy vuestro grupo escuchará la radio, y ellos hoy se están jugando esta final, cobarde. Pobre Juiteta, no quiero, la puta Nidia hoy envenena por cerneros. Cuando en Cádiz cantaba el mar, yo presumo de compañero, presumo de mi compañero. Pobre Juiteta, no quiero, la puta Nidia hoy envenena por cerneros. Pobre Juiteta, no quiero, la puta Nidia hoy envenena por cerneros. Pobre Juiteta, no quiero, la puta Nidia hoy envenena por cerneros. Y aparte tiene la habilidad de hacer pasos como este. Pues escuche al que viene ahora, porque esto es otra obra de arte. Pobre Juiteta, no se hace madrugada. Esto es otra obra de arte, señores. Es importante para todos, para ustedes, para los grupos, para el jurado. Si hay una persona para la que hoy es un día importante, para el que no lo conozca es Jorge. Es como mío hace 14 años. Es de lo mejor que me ha podido pasar en el carnaval y en mi vida, solo porque él se haya cruzado en mi camino. Ha merecido la pena 19 años de carnaval. Entonces, Jorge ha decidido, bueno, Jorge hoy cumple 20 años de carnaval. Y es importante para él por eso. Y es importante porque ha decidido que ya no va a cumplir más. Este año se retira. Entonces, nosotros, como no tenemos otra manera de hacer las cosas, porque no tenemos otro idioma, y porque es de ley que tiene que ser aquí hoy y esta noche, hemos querido que este, el último vasodobl que va a cantar en su teatro, sea para él. Y con el permiso de vosotros, él no lo va a tocar. Lo va a disfrutar, si me lo permitís. Qué bonito homenaje, qué bonito homenaje, qué bonito homenaje, porque además estas cosas, si las sabe hacer el Zulí bien, porque además el Zulí, para esto es un monstruo. Y me veo a Jorge llorando como los niños chicos. Bueno, señores de casa, Vuelva TV, vayan cogiendo, vayan cogiendo papeles, vayan cogiendo clines, señores de Vuelva TV, vayan cogiendo clines, porque esto es para llorar. ¡Bien cojones! ¡Ven a ver cómo viene hoy el peregrino! ¡Ven a ver, vamos! ¡Con más frío, más de España! ¡Hoy cumple 20 años! ¡Vamos con más! Hoy cumple 20 años arriba de la tabla, llegaste aquí cuando solo eras un chiquillo, fíjate tú si llevas tiempo a mi herbalda, que cuando yo te conocí tenía flequillo, y ahora deciden que ya está bueno, bueno, y ahora deciden que llego al punto y final. Por más que me duela en el alma, compañero, a estas alturas no nos vamos a enfadar. Son tanto los momentos compartidos, risas, lágrimas y abrazos, y siempre tú conmigo y yo contigo, le pudimos al fracaso. Nunca has tenido una mala palabra, nunca nadie te ha visto discutir, a pesar de que va a catorce años en la tabla, aguantando al perro. ¡Rin! 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 La hora de siempre por bandera, lo que da sus crees compañeras, tú sabes que más que un amigo eres mi hermano. Yo en mi copla siento la cadencia, porque le falta la cadencia, y el compa que da en tu mano. Yo sé que desde el cielo aplaudirá, esa que siempre ha cuidado de ti. La Yali tiene que estar orgullosa, de lo que su nieta está viviendo aquí. No olvides, viejo amigo, que te quiero, y que a tu vela yo me hice chíricotero. La puerta la tiene abierta, esta es tu casa compañero, esta es tu casa compañero. ¡Rin! ¡Rin! ¡Perdón! Hay que verlo, a la cara que estamos pegando. ¡Esto es horroroso, vamos! ¡Esto es horroroso! ¡Esto es horroroso! ¿Qué te pasa, Diego? Muchos recuerdos, me acuerdo del año pasado, pasó la pillín, me acuerdo este año, lo poco que hemos durado en el teatro, me acuerdo muchas cosas. Esto es hermoso, la verdad que Jesús ya hemos dicho. Es lo más bonito para un carnavalero, ni pindeor, ni nada. ¿Qué pindeor, ni pindeor, hombre? Vamos a hablar, que todavía hay gente que está aguantando, Diego. Llevo eso dos semanas aguantándome, ya no puedo aguantar. Esto es lo mejor que tiene para un carnavalero, yo creo que Jorge se lo merece, que lleva 20 años en esta tabla. Y os voy a decir una cosa, dos grandes pasobles. Sí, en un lado para que te haya esto, tío. Lo tenés que tener aquí, lo tenés que tener aquí, lo tenés que tener aquí, lo tenés que tener ahí. Un moro, esto es caras de esto para los cojones, esto es caras de esto, un moro, tío. Venga, lo voy a ver. Bueno, está hablando este paquete, está hablando de Pepe Santana. Por mi caudillo, por mi caudillo, por mi gran caudillo. La parienta del canío por Navidad se puso de parto. El surrino estaba allí porque en ese día estaban sallando. Y el 26 de diciembre nació una niña que era un encanto. El surrino estaba allí porque en ese día estaban sallando. Cuando le dieron el alta, en Vuelva estaba tronando. Se vinieron en un taxi porque este estaban sallando. Cuando se hizo la mujer, la prueba del embarazo. El predicto no lo vio, estaba ensayando. Por las cuentas de ella, la niña se hizo el 9 de marzo. Pues yo puedo asegurar de que este ese día estaban sallando. Mira cómo está el país, cuatro millones de parados. Si Franco levantara la cabeza, si Franco levantara la cabeza. Es que no estaba bien enterrado. ¡Cambre! ¡Cambre! Un día me fui para el comba y nada más llegar ya me quedé de bordo Y me puse más caliente que lo que sí todo un saco Se me acercó la mamá que vestía con un poquito de edad Y se me puso el delfín igual que una barra de mortadela Me gustó el vino en el coque, se puso la costelera Yo estaba ya que partía el canto de la anzidera Y me dice corazón, me pone corona macho Yo ya tenía los sobacos como camacho Le pongo una parita pa' decorar esta copa alta Me pongo una cintura que la vaina ya no hace falta Mira cómo está el país, cuatro millones de parados Si Franco levantara la cabeza Si Franco levantara la cabeza Es que no estaba bien enterrado Ahí tenemos otro estribillo coreano por todo el público Inclusive los golpes, Diego Inclusive los golpes Y vamos a ver el popurrí para rematar la faena Bueno, la verdad es una chirigota que está dando mucho de sí La verdad es que nos ha dejado un poco Para ser chirigota nos ha dejado un poco irnos Cogiendo muy tristes Pero es que Zuli sabe escribir bien Y lo hace para rabiar Y después los cuplepos bastante simpáticos Con un estribillo bueno Que ya todo el mundo corea Y ahora vamos a ver ese gran popurrí Pues lleno de constantes Pues son como mítides que dan estos fashions ¡Fashions! ¡Con esos cuerpos arriba, coño! ¡Con esos cuerpos que tenía! ¡Con esos cuerpos que tenía! ¡Con esa manera! ¡Con esa manera! ¡Con esa manera! ¡Suscríbete! ¡Españoles! Antes de nada me voy a presentar Soy Francisco Martínez Muñoz, criador de gusano Y este es mi campeón ¡Es! ¡Es un chiste! ¡Españoles! Desde que el goleoso todillo pasó mejor vida España se ha visto sometida al socialismo Al socialismo, al capitalismo Al imperialismo O lo que es lo mismo Ha ido de puto culo Y a los hechos me remito Desde que los robos están en el poder No se puede fumar No se puede beber No se puede correr con el coche No se puede llenar un niño gordo Como yo le diría a Zapatero Que mi niño está gordo ¡Más gordo tiene los huevos! ¡Eso nos existe! ¡Españoles! ¡Por el bien de nuestro futuro! ¡Ariba España! ¡Y a los rojos que les den por culo! Como yo soy Fasa Fasa, cuando nació mi chiquillo Le puse de nombre Claudio Leré, para llamarlo Claudillo Como yo soy Fasa Fasa, soy de tradición sencilla Me gusta hacer todas regaleras, pero hoy casen en Melilla Si tú eches a la lotería y no coges los millones Joaquín tiene el premio gordo, toma con dos aproximaciones Si va de día a la Cuba y Cuba te sale a poco Joaquín tiene otra parmera, toma y abajo tiene los cocos ti 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 si, abrigo por la carrera El señor, maldicio rojo chicos rojo, yo, rojo será tu padre Cabrón Soy español Soy español Soy español Y en el día que yo hice La comunión Ya sabía de memoria El corazón Y con dos huevos Soy español Leo el ABC y el mundo Y la Biblia por la tarde Me la aborta y a nada Los vales de su puta madre Y maricona Y se la pide en marina Y eso marcó mi destino Y eso marcó mi destino Pues conocí un marinero Que me enseñó a su marido Españoles Aquí hacen falta cojones Y menos derechos para los maricones Y ojito que yo no tengo nada Contra de los guaras Allá cada uno lo que hace con su culo Simplemente no lo entiendo Donde se ponga una buena mujer Con su cachita Con su murito Con su pesota Apretadito Apretadito Hombre por favor ¿Dónde va a comparar Los otros vicios baratos? Más agua caliente Les hechaba yo Como a los gatos Españoles Pa' que nuestros hijos Dejan más Soy seguro Arriba España Y a los monjas Y a los monjas Que le den por culo No me seas gilipollas Si das ilusión Los barquitos No seas marinero Si tú eres la boya Y con ese brazo derecho Socoño Los huevos del pío Encima de maripón Desminuido Este con franco Ya estaba definido Yo soy de España Yo soy de España Me cago en los catalanes Me cago en las butifarras Los notas se gata menos En la sonida en Viagra Yo no quiero que esa gente Forme parte de mi tierra Si pa' una virgen que tiene Encima de catalanas negras Yo soy de España Yo moría a todos negros Los mandaba pa' su tierra Pero los mandaba solo Y aquí dejaba a las negras Siempre ven sus vendeteres Y lo hace sin disimulo O si pa' una me lo tiene O coge y te lo mete en el culo Yo soy de España Yo soy de España No me gustan los morunos Es que ya no los aguanto Porque vienen gasos rulos Y encima comen descalzos Pero si tú ves a un moro Y el moro tiene millones Entonces eso no es un moro Eso es un ara de cojones Españoles Para acabar con mi perorada Abortaré un tema preocupante El desembarco de los sudacas Españoles Los inmigrantes nos están invadiendo Con tantas leyes Y tantos derechos O sea Que los indios ponen el paro Y yo pago más impuestos Yo me cago en Fidel Castro En Hugo Xavi Y en sus muertos Claro Y así está la cosa de floja Que tenemos menos trabajo Que una crema de dedicador Que la casa de la Pantoja Como yo le dije a la Pantoja Pantoja hija Date un pa'cá y un pa'lá Que tú no tienes un socio Tú tienes y anotas De once ocho centrioso Españoles Antes de irnos diré Que una cosa queda clara Hay que votar al PP Que son unos tíos cojonudos Hay que votar al PP Y al que no lo haga Que le den por culo Porque yo Yo siempre fui de la DOPE Puta y puro Y arriba paña Y ya se marchan los fascistas Ya nos vamos de aquí Porque la historia se termina Y ya no hay más que decir Tan solo he pretendido Hacerte más feliz Y no sé si lo conseguí Ellas son casi 20 años Intentando hacer reír Que llevo más de media vida Aquí arriba junto a ti Y si un año no vuelvo No te olvides de mí Tú sabes que muero con ti Y mi mujer Que ahora quiere ser moderna Y se la metió en el pavo Que quiere trabajar afuera Yo le he dicho que de acuerdo Tú quieres trabajar afuera O mira a saltar de gano Y te limpia las caderas Y la situación se devuelva Que me voy a despedir Con un fandango a los neros Que yo mismo componí Tres cositas que devuelva Que no las tiene Madrid La rabia, la puntombría Y esto que yo tengo aquí Y ya se van a ser los pasitas Ya no vamos de aquí Porque la historia se termina Y ya no hay más que decir Tan solo he pretendido Hacerte más feliz Y no sé si lo conseguí Desde hace casi 20 años Intentando hacer reír Que llevo más de media vida Aquí arriba junto a ti Y si un año no duermo No te olvides de mí Tú sabes que puedo por ti Y ya tan solamente me queda por decir Arriba España y a la Madrid Y ya tan solamente me queda por decir Arriba España, España, España Y a la Madrid Eso así Eso así ¡Gracias! ¡Gracias!